¿Quién es Héctor Limón? Ay, hijo de su chingada madre. ¡Ahhh! ¡Eh! Soy de Culiacán. De este... Tengo 27 años. Voy con mi 28 años el 18 de octubre porque todos los regalos de este están. De este, pues, me defino, me describo como una persona muy alegre. Pero muchas veces pido mi espacio. Pues, de este, entré a una secundaria que es técnica, la de T50. En el que fue una enchinga artística, pues, ya me sentía como en la zona de confort. Cuando llegué, digo, ¿pero cómo está? Y de ese ahí, pues, me metí a Folclore. Descubrí eso en mí, pues, que me gusta mucho el ámbito cultural en el aspecto de... Más que nada en las gamas de las danzas me gusta mucho el Folclore. Saliendo de la secundaria, entré, obviamente, pues, ya a la prepa igual en Folclore. Gracias a Folclore, pues, me dieron el turno de la mañana porque no soy aquella evidencia de alumno, ¿no? Entonces, ya de ahí, de la prepa, empecé a agarrar los dos caminitos. Y de hecho, en la prepa vine muchas veces al Carnaval de Mazatlán bailando en comparsas de concurso. Empecé a hacer teatro en la asegurada, en el IMSS. Y de ese, mi primera obra de teatro fue Vaselina. Y yo quería ser Sandy, pero nunca pude. Después me dieron otra obra que se iba, el IMSS de Culiacán. Íbamos a México a las competencias nacionales. Yo iba del elenco, pero éramos del elenco del Mago de Oz. En el cual yo era el Mago de Oz. Y para mayoso con la capa y todo, ¿no? Entonces, cuando va haciendo mi sorpresa, que va una productora de teatro musical, que es la directora de edificio de arte en el TEC de Monterrey. Y va, o sea, me miran en las obras y me invita a hacer un casting al TEC. Hice casting para un musical que se llama Lucerville. Pues total que me vendrán a la beca y de ese me quedo en el TEC. Agarré todos los maestros de música, de folclor, de canto, de teatro musical, de todos, todas, todas las artes. Ya las, ya los estaba aprendiendo del TEC de Monterrey. Estudié licenciatura en artes. Bueno, ya voy a terminar la licenciatura en artes. Ya estando en el TEC, pues igual de este, si se dan cuenta, en el primer video viralizado mío, de pendejadas, de ese fui el miércoles de ceniza a la iglesia que está enfrente de la escuela. Y de este tomé la ceniza y grabé el estado, pero para mis amigos, pues. Entonces mis amigos, ¡eh, pásamelo, eh, pásamelo! Pues empezaba a pasarlo. Después de eso me dijeron, ¡eh, súbelo a Face! Y ya, pues, ¡ah, pues sí, mamá! ¡Has subido a Face! Pues lo subí a Facebook y ¡eh, haz la página! Mucha gente pensó que yo era de aquí, que yo soy de aquí, de Mazatlán, porque subí varios, después de ese de Culiacán, se viralizó uno de los aires de Semana Santa y se viralizó uno de la media naranja que estaba en un hotel por acá en la playa. Entonces esos videos se viralizaron y de ese, y todo el mundo me ubicó como de que, ¡ah, Héctor es de Mazatlán! Después, como me coronaron el rey de carnaval de Angostura, fue de las primeras coronas que recibí, también me asociaron con Angostura porque, pues, para pelear una corona tienes que ser de ahí, pues, y pues ya me agarré chingazos con los reyes de allá y, pues, los escalitiqué y me quedé con la corona allá. Pues, para mí, mi pilar, mi, o sea, mi máximo es mi mamá. Me ha enseñado a valorar lo que tengo, a luchar por lo que quiero y a querer a alguien sin medida de interés. Y la sucesión muy, muy, que, de felicidad, se puede decir, de ese, pues, acaba de pasar, fue que logré, o sea, logré, me propuse festejarle a mi mamá a sus 50. Mi meta no ha sido, o sea, mis logros no han sido salir yo, o ser yo quien resalte, ser yo quien triunfe, o ser yo el que tenga, o ser yo el que esté cómodo, sino que, tener, cómo tener a mi mamá a gusto, no es materialista. Entonces, pero, si es como, como la satisfacción de, de, de verla, de este, de verla disfrutar algo, o, mamá, vamos a, hay que hacer este viaje, o hay que, mira, te compré esto, o, o tenerla en una casa muy bonita, o algo que siento yo que se merece eso y más, pues, entonces, ya verla a ella en su, en su fiesta, neta que, no lo puedo describir, no puedo describir esa, la emoción, y, y la satisfacción, porque si fueron, fue el día, el día, hasta ahorita, el día más feliz de mi vida. Recibir así cariño de personas que nunca, que nunca esperabas, pues, nunca, nunca tenía, ni por internet, ni mucho menos por compromiso, el decir, ay Héctor, es que yo te quiero, te amo, te deseo lo mejor, muchas bendiciones, y eso, ya recibirlo de personas que no tienen nada que ver contigo, hasta de otros estados, o algo, de ese, pues, te hace, te hace, que se te mueva, de ese, el corazón te lata, o chila, y de ese, y pues, no me queda más que decirles muchas gracias, porque la misma gente es la que ha hecho que, que suba tan rápido, y de ese, y que ahorita sea como, como de que el, hacia la figura pública que tanto desee ser, y, pues, gracias, gracias a todos.